Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas a mi canal, soy Reina Fashion Vlog, vienen aquí, ya mi esposo me pintó la pared, ya se ve más bonita, más anusada, con más vida, ahí tengo la televisión tapadita, ya está muy llena de polvo, muy sucia, poco a poco, aquí en el patio estamos, él está aquí descansando y del trabajo, y yo también, lo pusimos un poco acá, me voy a hacer algo con mis traviesitos, me pueden destrozar mis plantas, ahorita está un poquito desordenado, pero ahorita estoy mostrando, también en mi canal, ahí tengo más de mi patio, hay los que gusten, mirar mi canal completo, del patio, de toda la casa, poco a poco, porque aquí es una yarda muy grande, y necesita muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, y lo sacaste, pues ya no se le dio, se nos secó, aunque le echábamos agua, pero a ver, vamos a ver, que le ponemos aquí como piedra, algo así, es la única, porque es mucho, mucho terreno, mucho, mucho, miren, mucha yarda, aquí lo más, se salvó un poquito ese, ese es el de aquí, ese es el de la casa, pero vamos a tratar de, o comprar cuadros, para la, destacarte, ¿verdad?, o a ver cómo, poco a poco, aquí, aquí con los traviesitos, quisiera todo descubierto, pero pues no se puede, con los perritos, me van a aplastar todas las plantas, y mejor así, cercadito, ahí les, en mi canal tengo la, les mostré poquito lo de, lejó el tipo, ¿verdad?, agar unas, unas palmeras muy bonitas, que ya tengo tiempo que tenía ganas de unas, pero yo como no tengo muy, muy amplia mi casa, por eso no se me, este, por dentro, ¿verdad?, no se me daba por comprarlas, ¿verdad?, este, pero no, al fin las compré, en una esquina las voy a poner, pero aquí, mientras en el patio, las voy a poner aquí, en cada esquina, vamos a tratar de poner la fuente completa, este, a ver, primero Dios sabe, ahorita estaba un poquito, el antes, miren, sencillamente todo, ¿verdad?, ya, terminó de pintar ayer, ya no pude ayudarle, porque no era mi trabajo, pero, pero aquí viene, está todo ya, un poquito, ahorita voy a ayudar un poquito, a ver las plantas, es bonito, los estábamos pintando, la fuentecita, y así, a ver si las cosas, las cosas materiales, si tienen solución, ¿verdad?, pues uno las pinta, hay tanta gente, que pinta bien bonito, les quedan todas sus, este, pues sí, todo lo de sus cosas, material, ¿verdad?, todo eso, y queda muy bonito todo, no necesita uno cada rato, andar comprando, sencillamente, creo que se vea bien, no se va a mirar perfecto, porque, yo lo quería todo descubierto, con piedritas, así bonitas, pero, mis traviecitos, no se pueden, chiquitos, y aquí es de mucha piedra, por eso no puedo plantar nada, mucha piedra, no puedo plantar, apenas unos, como esta, la amarillita, es un poquito más maciza, pero como hay mucha piedra por abajo, es imposible plantar cosas, por eso tengo macetas, no puedo plantarlas abajo, hay mucha piedra por abajo, por eso, esta está bien, veo, desordenada, jajaja, floreada floreada como se dice amarillo es amarilla es la platita es amarilla es muy bonito ramos hasta el bonito otras ávila voy a seguir trasplantando sábila de enfrente la tengo pero bien grande tengo que plantar la raíz esta está bien bonita también como no se dice rosa rosa fuerte hay para que vivir en mi canal verdad como estaba antes del paso vamos a tratar un poco un poquito verdad en muchas cosas que tenemos que hacer bueno me gusta saludarles no olviden suscribirse y gracias por mirar mis vídeos son bien inquietos y el jersey que hace allá ahí está mi jersey un tremendo de papas el ori ori yo le digo ori ori ojo mi hijo ori pero mi esposo que el pintito y uno sorry va a tener dos nombres oreo y el pintito a mi hijo le gustó oreo oreo la papa el oreo 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 como la cookie oreo jejejejeje... jajaja jajaja y el pintito el pintito y ori a tener un nombre Incredible jajajaja jajaja 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 Este ya se calmó un poquito Ya no está más grande Pero este no Ya papá Ay mi niño mucho Gusto de saludarles Ok bye Gracias por ver el video